Fuerte, ¿no? O sea, justo antes de dar la lista de 23 jugadoras, verte entre las 23 mejores jugadoras de España ya es un privilegio. Hay muchísimos obstáculos que ha tenido que superar hasta llegar a ese momento, entonces sí que es verdad que mentalmente llega fuerte. El equipo se encuentra muy bien, realmente estamos en un nivel buenísimo, pero bueno, llegó Japón, que era el tercer partido y perdimos. Y ahí fue realmente el momento en el que realmente todas nos juntamos y creímos en que podíamos ganar. Y de verdad que desde ese momento, cada partido era como vamos a ser capaces de dar lo mejor de nosotras mismas, vamos a esforzarnos mucho más que el rival, vamos a correr más. Mi mente estaba en trabajar día a día durante esos 60 días en el Mundial para llegar en las mejores condiciones a Estados Unidos, en este caso al Gotham, para sumar, para aportar. Así que nada, muy feliz de estar aquí, muy agradecida, ¿no? Con todo el recibimiento, con todas mis compañeras, con todo el estar, toda la gente, ¿no? Que forma realmente goza y de hacerme sentir desde el día uno como si fuese mi casa.